Llegamos creciendo nuestro nivel y consideramos que es un momento bueno para el equipo porque entramos en un momento de forma deportiva que es apropiada para la situación de partidos que vamos a tener y vamos a jugar un torneo de altísima jerarquía un cuadrangular de mucha exigencia porque hay equipos vamos a enfrentar en primera medida al campeón de Venezuela después al finalista de Brasil y luego al campeón y el que va primero en México por lo tanto es una zona de alto vuelo de equipos que vienen todos con la ambición de pasar a las semifinales no va a haber partidos fáciles, son todos partidos complejos y seguramente se verá un espectáculo de lujo realmente porque los equipos que van a estar en la cancha tienen realmente una jerarquía y una capacidad que seguro que se va a brindar buen espectáculo En corriente se arrancó el grupo C de la Liga de las Américas y en el primer turno de la jornada inicial Alcones Rojos de Veracruz le ganó un partido ajustado a Paulistano de Brasil por 89-84 En el segundo turno Regatas arrancó con todo frente a Marinos de Venezuela y con sus internos sacó rápidas diferencias pero los visitantes reaccionaron a partir de los tiros externos para ponerse en juego La buena defensa de los de Casalanguida empujó a los correntinos a sacar 10 de nuevo pero Aaron Harper sacó la cara por los de Fernando duró para volver a estar a 5 al llegar al entretiempo El emión de los visitantes lo llevó a seguir recortando antes de que el fantasma mostrara su mejor cara ofensiva y se fuera a 18 antes de los 10 finales Pero cuando parecía que todo estaba bajo control Regatas se quedó sin gol y todo se complicó aún más cuando Paolo Quinteros se fue expulsado tras una discusión con los árbitros Sin embargo, Marinos no logró sacar provecho de la situación Estuvo muy errático y dejó pasar muchas chances Así, con algunos juveniles en cancha el dueño de casa pudo cerrarlo a partir de algunas buenas defensas y festejó el 63-57 final No pudimos sostener esa diferencia de 18 puntos que sacamos en un momento Lamentablemente hubo un episodio que no nos favoreció Pero bueno, yo ya hablé con Paolo Hay una situación que no fue favorable para el equipo, lógicamente No quiero dramatizar y caer solamente en el final También pensar en lo bueno que hizo el equipo, ¿no? Porque creo que cumplimos un montón de los puntos que consideramos claves para el juego, hemos cumplido la mayoría El día 2 arrancó con la clara victoria de los mexicanos sobre Marinos por 91-76 a la espera del duelo entre Regatas y Paulistano Y en ese segundo juego, los brasileros empezaron mejor de la mano de Renato ante un equipo correntino que se apoyaba en Pablo Espinoza antes de empezar a enderezar el rumbo ya con Paolo Quinteros y Mac Hobson tomando las riendas De a poco, el local se fue distanciando con la puntería de Nicolás Brusino hasta que apareció Fernando Pena y respondió de la misma manera para volver a emparejar y empatar en el inicio del segundo tiempo En ese momento se encendieron los tiradores de Regatas y con 5 triples en el cuarto volvieron a tomar distancia para empezar a establecer una diferencia que rondaba los 10 puntos Al entrar a los 10 finales, los visitantes recortaron hasta ponerse a 7 pero hasta ahí llegó el intento porque los de Nicolás Casalanguida castigaron con todas sus variantes para quebrar el juego poner una diferencia de 20 puntos al entrar a los instantes finales y cerrar a toda orquesta hasta sellar el 89-70 definitivo Clasificamos a la siguiente fase en una zona muy dura, de grandes equipos Lo de ayer fue algo atípico obviamente reconozco mi error pero bueno, nada, ya quedó atrás y hoy había que poner la cabeza en el equipo en tratar de ganar y así sucedió Desde el 6 de febrero en Tunja, Colombia se disputará el último cuadrangular de esta primera fase pero sin la presencia de representantes argentinos ya que el grupo D estará conformado por Bauru de Brasil Capitanes de Arecibo de Puerto Rico Trotamundos de Venezuela y el anfitrión Patriotas de Boyacá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!